Bueno amigos, y este domingo el Paseo a los Próceres fue escenario para el encuentro de las Voces Rizueñas de Carayac. En el marco del programa La Cultura se expresa en los Próceres. Esta agrupación fue fundada en la Navidad de 1950, pero es en 1953 cuando adquiere definitivamente el nombre de las Voces Rizueñas de Carayac. Tenemos ya año y medio, todos los domingos a las 5 de la tarde, presentando cultores de diferentes regiones del país. Está presentando a las Voces Rizueñas de Carayac del estado Vargas. En el evento se concentraron diversas expresiones festivas y grupos musicales de todos los géneros que deleitaron al público presente.